Me pediste que te crea por tu bien y por mi vida en un día Pero el tiempo fue pasando, me dejó un sabor a tus mentiras Todo ha sido una comedia, te has burlado de la actriz, qué pena Eso el público notó, y a mitad de la función te deja He vivido intensamente ese tiempo que pasé contigo Y di todo sin pensar que tú ibas a volar del niño La comedia terminó y la gente abandonó la azahar Yo de actriz no juego más, haz con otra la función mañana Me equivoqué una vez, no quiero más perder Me equivoqué una vez, y alcanza para mí Me equivoqué una vez, de ahora en más amor Quiero ganar Me equivoqué una vez, cerré mi corazón Me equivoqué una vez, no escucho tu perdón Me equivoqué una vez, no quiero que después Me equivoqué una vez, me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué He vivido intensamente ese tiempo que pasé contigo Y di todo sin pensar que tú ibas a volar del niño La comedia terminó y la gente abandonó la sala Yo de actriz no juego más, haz con otra la función mañana Me equivoqué una vez, no quiero más perder Me equivoqué una vez y alcanza para mí Me equivoqué una vez, de ahora en más amor Quiero ganar Me equivoqué una vez, perderé mi corazón Me equivoqué una vez, no escucho tu perdón Me equivoqué una vez, no quiero que después Me vuelva a equivocar Me equivoqué una vez No te me acerques, me lo han dicho ya todos Tú me has llenado hasta el alma de lodo O te comportas, o te me largas Por esa puerta, sin más palabras No habrá Yo te prometo que no habrá más mujeres Quiero creerte Quiero creerte pero no sé si pueda Ven a mis brazos Ven a mis brazos, comienza el día A medianoche A medianoche no habrá prisas, ni más nada que olvidar A medianoche tu sonrisa, en mis ojos brillará A medianoche tus caricias, en mi piel se meterán Y tus besos y te quiero nos darán felicidad Hoy tú decides lo que quieres conmigo Yo quiero todo lo que vivo contigo Yo tengo miedo Yo tengo miedo de tu jugada Estoy cansada y acorralada No tengas miedo porque yo a ti te adoro Y por tenerte tengo más que un tesoro Pero qué genio, peleas conmigo Ven y olvidemos toda la vida A medianoche olvidaremos las tormentas de los dos A medianoche cuerpo a cuerpo arderemos en pasión A medianoche las palabras entrarán al corazón Y seremos pasajeros de la nave del amor A medianoche no habrá prisas, ni más nada que olvidar A medianoche tu sonrisa, en mis ojos brillará A medianoche tus caricias, en mi piel se meterán Y tus besos y te quiero nos darán felicidad A medianoche olvidaremos las tormentas de los dos A medianoche cuerpo a cuerpo arderemos en pasión A medianoche las palabras entrarán al corazón Y seremos pasajeros de la nave del amor A medianoche a medianoche A medianoche no habrá prisas, ni más nada que olvidar A medianoche a medianoche A medianoche tu sonrisa, en mis ojos brillará A medianoche tus caricias, en mi piel se meterán Y tus besos y te quiero nos darán felicidad A medianoche a medianoche A medianoche las palabras entrarán al corazón A medianoche tus caricias, en mi piel se meterán A medianoche tu sonrisa, en mi piel se meterán A medianoche tu sonrisa, en mi piel se meterán en cada esquina corriendo del balcón hasta la zona jodándome ternura en la cocina te veo y hasta creo que no te has ido te siento y te presiento por tu piel por más te quiero hacer verdad tu olvido no logro aún dejarte de querer olvidar olvidar cuánto, cuánto te amé olvidar que en tus labios mis besos calmaron su ser olvidar olvidar que la vida sin ti es peor que morir olvidar que me muero de frío tan lejos de ti olvidar olvidar tus palabras olvidar 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 tus palabras olvidar 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 Por eso te espero y me crezca el amor, más y más. ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti, si ya me acostumbré a ser feliz? ¿Cómo voy a ser cuando te vayas? ¿Con quién compartiré mis madrugadas? ¿Cómo voy a ser cuando no estés aquí? ¿Cómo seré este hogar ahora sin ti? ¿Cómo voy a ser por las mañanas cuando despiertes sola en nuestra cama? ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti? ¿Qué sentido tiene ya la vida si no estás? ¿Y cómo amor podré seguir si no estás junto a mí? Ya no puedo continuar, todo termina aquí. ¿Cómo voy a ser si solo creo en ti? ¿Cómo voy a ser si tú me has dado lo que con tanta fe había esperado? ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti? ¿Qué sentido tiene ya la vida si no estás? ¿Cómo voy a ser como amor? ¿Cómo voy a ser si no estás junto a mí? Si no estás junto a mí, ya no puedo continuar, todo termina aquí. ¿Cómo voy a ser como amor? ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti? ¿Qué sentido tiene ya la vida? ¿Qué sentido tiene ya la vida? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti? ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti? ¿Cómo voy a ser para vivir sin ti? Los caprichos del viento, se han llevado las penas, solo quedan mil sueños, para cuando tú vuelvas, cuando vuelvas a casa. Serán cortas las noches, cuando vuelvas a casa, y habrán nuevas pasiones, cuando vuelvas a casa, sobrarán las palabras, la comida y el agua, bastará con un lecho, con mi amor y un te quiero, voy a darte la vida, de las horas perdidas, cuando vuelvas a casa. Serán cortas las noches, cuando vuelvas a casa, y habrán nuevas pasiones, cuando vuelvas a casa, sobrarán las palabras, la comida y el agua, bastará con un lecho, con mi amor y un te quiero, voy a darte la vida, de las horas perdidas, cuando vuelvas a casa. Cuando vuelvas a casa, 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 cuando vuelvas a casa. Corazón, corazón, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste a tirar nuestro amor? Me hace falta el taqui, 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 taqui ¿Qué me das, corazoncito querendo? Me hace falta el taqui, 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 taqui ¿Qué me das, corazoncito querendo? Ven acá, ven acá, por favor Ven a darme otra vez mucho amor Me hace falta el taqui, 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 taquita ¿Qué me das, corazoncito querendo? Me hace falta el taqui, 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 taqui ¿Qué me das, corazoncito querendo? Sin tu amor yo no puedo vivir Sin tus besos hoy un día sin sol Me hace falta el taqui, 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 taquita ¿Qué me das, corazoncito querendo? Me hace falta el taqui, 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 taquita ¿Qué me das, corazoncito querendo? Me hace falta el taqui, 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 taquita ¿Qué me das, corazoncito querendo? Ay Si naciste nomás para mí ¿Dónde estás? ¿Qué no estás? ¿Dónde estoy? Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das, corazoncito, querendo Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das, corazoncito, querendo Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das, corazoncito, querendo Me hace falta llenarme de ti Me hace falta embriagarme en tu amor Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das, corazoncito, querendo Me hace falta el taquita, taquita, taquita Que me das, corazoncito, querendo Me hace falta el taquita, 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 taquita Que me das, corazoncito, querendo Va cayendo la noche Sobre la esquina de siempre Y los enamorados Se acercan lentamente Se oye la voz de un radio Con viejas melodías Que me hacen recordar Que cantidad de ti Hay en mi vida Todo te lo di Fuiste lo máximo del mundo para mi Y hoy que me falta tu cariño y tu mirar Soy como un pájaro perdido en alta mar Todo te lo di Y si tuviera Que entregártelo otra vez No dudaría Porque tú eres la razón Para seguir viviendo Que me hacen recordar Que cantidad de ti Hay en mi vida Todo te lo di Todo te lo di Fuiste lo máximo del mundo para mi Y hoy que me falta Tu cariño y tu mirar Soy como un pájaro perdido en alta mar Todo te lo di Todo te lo di Y si tuviera Que entregártelo otra vez No dudaría Porque tú eres la razón Para seguir viviendo Tu cariño y tu mirar No dudaría No dudaría ¿Por qué callar ante tu falta de sensibilidad? ¿Será que a ti te place hacerme un mal momento? Debo decirte que no puedo conformarme con solo mirarte y que debes acercarte más a mí para que sepas cuánto te amo ya no puedo vivir si tú no estás conmigo no me hagas más sufrir ven sírveme de abrigo déjame aspirar el aire que tú aspiras mirar por tus ojos besar tus manos y amarte todo y hacer de ti mi compañero mi compañero ya no puedo vivir si tú no estás conmigo no me hagas mal sufrir ven sírveme de abrigo no no te niegues por favor habla y escucha libera que de malos pensamientos compren el camino de la felicidad y subiremos hasta el cielo ya no puedo vivir si tú no estás conmigo no me hagas más sufrir ven sírveme de abrigo déjame aspirar el aire que tú aspiras mirar por tus ojos besar tus lados y amarte todo y hacer de ti mi compañero ya no puedo vivir si tú no estás conmigo no me hagas mal sufrir ven sírveme de abrigo sírveme de abrigo si tú no estás conmigo no me hagas más sufrir ven sírveme de abrigo pero siéntate un momento amor y hablemos y hablemos que no quiero terminar así lo nuestro somos dos que quieren rescatar lo bueno y es por eso es necesario que hoy hablemos quedan tantas cosas por salvar querido la alegría de vivir en paz unido todo el aire para respirar sin prisa y la vida para repartir caricia que nos pasa porque no nos daremos como antes si estamos envidiando a los amantes que se han curado amor que se han curado amor que nos pasa si vivimos sin mirarnos tristemente buscamos compañía en otra gente para disimular para disimular mejor mejor que se han curado quedan tantas cosas por salvar querido la alegría de vivir en paz unido todo el aire para respirar sin prisa y la vida para repartir caricia que nos pasa porque no nos daremos como antes si estamos envidiando a los amantes que se han curado tu amor que se han curado tu amor que nos pasa si vivimos sin mirarnos tristemente buscamos compañía en otra gente para disimular para disimular para disimular mejor Oh... Lo he intentado tantas veces, pero cada día resulta ser más frío, más difícil para mí. He pedido a Dios me ayude a revivir aquel cariño, si es que acaso en realidad yo lo sentí. Pero no ha pasado nada en tanto tiempo, y te olvidas por momentos de que soy una mujer. Y si aún tienes esperanza y crees que esto cambiará, yo lo siento pero ya no aguanto más. Porque no soy una máquina de amar, es que no te puedo dar lo que ya no estoy sintiendo. Te he dejado de querer, deberías entenderlo, y si es que no puedes verlo, quédate esta noche aquí. Verás que no siento nada, que te esquivo la mirada, que ya no me haces feliz. Porque no soy una máquina de amar, ha llegado a su final, esta farsa sin sentido. En mí vive una mujer, que de a poco va muriendo. Cuánto tiempo estoy perdiendo, por favor, ya déjame. He pedido a Dios me ayude a revivir aquel cariño, si es que acaso en realidad yo lo sentí. Pero no ha pasado nada en tanto tiempo, y te olvidas por momentos de que soy una mujer. Y si aún tienes esperanza y crees que esto cambiará, yo lo siento, pero ya no aguanto más. Porque no soy una máquina de amar, es que no te puedo dar lo que ya no estoy sintiendo. Te he dejado de querer, deberías entenderlo, y si es que no puedes verlo, quédate esta noche aquí. Verás que no siento nada, que te esquivo la mirada, que ya no me haces feliz. Porque no soy una máquina de amar, ha llegado a su final, esta farsa sin sentido. En mí vive una mujer, que de a poco va muriendo. Cuánto tiempo estoy perdiendo, por favor, ya déjame. Cuánto tiempo estoy perdiendo, por favor, ya déjame. Tú eres como la lluvia en mi huerto, un oásica en mi desierto, y eres la leña en mis inviernos. Tú eres tan mío como mi destino, eres la sombra en mi camino, eres mi pan y eres mi vino. Tú eres el descanso de mi patita, eres mi sol de cada día, eres mi amor y eres mi vida. Porque eres, porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como tú eres, porque eres así, te quiero. Y me muero, y me muero y me desespero, y por tu amor me juego entera, y me juego porque te quiero. Tú eres aquella estrella que me acompaña, mar en calma para mi barca, la alegría de mis mañanas. Tú eres tan mío como mi destino, eres la sombra en mi camino, eres mi pan y eres mi vino. Y tú eres el descanso de mi patita, eres mi sol de cada día, eres mi amor y eres mi vida. Porque eres, porque eres, porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así, te quiero. Y me muero, y me muero y me desespero, y por tu amor me juego entera, y me juego porque te quiero. Porque eres, porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así, te quiero. Y me muero, y me muero y me desespero, y por tu amor me juego entera, y me juego porque te quiero. Porque eres, porque eres, porque eres como tú eres, porque eres tal como eres, porque eres así, te quiero. Y me muero, y me muero y me lo diga, te quiero. con mis ojos salir de esa casa, nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada, nada, ya no me miras nada, que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento nada. No, ya no creas en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no creas en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor. Nada, ya no me importas nada, me da miedo el momento de verme desnuda contigo en la cama. Nada, ya no me digas nada, al negar la evidencia consigues tan solo que aumente mi rabia. Nada, nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada. Nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento nada. Nada, no, ya no creas en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no creas en el amor, no, ya no creas en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. No, ya no creas en el amor, no, ya no creas en el amor, y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando al amor. No, no. No, ya no creas en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegue burlando al amor. No, ya no creas en el amor, he llorado bastante, no quiero que juegue burlando al amor. Siendo sincera, debo decirte que me doy lo que me hablé para despedirte ¿Por qué te quiero? Yo que tomaba mis precauciones Pero era tanto el mundo de mis ilusiones que me vencieron ¿Qué tanto fuiste para mi vida? ¿Y qué le hiciste que la dejaste tan confundida? Ayer todavía sentí que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy tu partida ¿Por qué no pude marcharme a tiempo? Porque esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento Te amé sin limitación con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy tu partida ¿Por qué no pude marcharme a tiempo? ¿Por qué esperé hasta el último suspiro de mi sufrimiento? Te amé sin limitación con todo mi corazón Y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento Ese hombre que yo amo Ese hombre yo quiero Tanto y tanto, mi cuerpo es el mismo que ha ganado con una caricia ardiente las puertas de mi amor. Ese hombre que yo amo, hoy ha vuelto muy cambiado, distante. Ese hombre no es el mismo, lo separa un gran abismo de todo lo que fue. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Vesta ni abraza, ni busca quererme, como antes quererme hasta el amanecer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Siento que en sus sentimientos hay otra mujer. Este hombre que yo amo, cada día vuelve un poco más tarde. Cada día más callado, cada día más lejano, yo sé que lo perdí. Ese hombre que yo amo, que a pesar de todo quiero, con todo, ese hombre se comporta como si fuera un idiota. Yo sé que lo perdí. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. No besa ni abraza, ni busca quererme, como antes quererme hasta el amanecer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. No besa ni abraza, ni busca quererme, como antes quererme hasta el amanecer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. No siento que en sus sentimientos hay otra mujer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Me ahogan los horarios que deberé cumplir. Y gasto así mis días desde el principio al fin. Pero yo sé que un día mi vida cambiará. He venido a buscarte, quiero llevarte al sol y yo con mi alma al viento le entregaré mi amor. Róbame, róbame, róbame de esta agonía. Sálvame, róbame, róbame, róbame que ya no aguanto. Quiero amar, quiero amarte hasta el cansancio. El tiempo ya se agota y me quema la piel. Róbame, róbame, róbame. Róbame, róbame de esta agonía. Róbame, róbame, róbame de esta agonía. Róbame, róbame, róbame de esta agonía. Róbame, 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 róbame de esta agonía. Róbame, róbame, róbame de esta agonía. Eres un mal actor 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 Yo, que he nacido a la orilla del mar Que mis sueños tienen gusto azar Vengo a llevarte de la mano Tú, que viviste respirando el gris Para siempre vas a ser feliz Y sentirás cosas mejores Te asombrarás vivir un amanecer Con la alegría protegiéndote la piel Comenzarás a burlarte del temor Serás tu pinche del amor Y tú te habrás comprado todo el sol Porque yo, que he nacido a la orilla del mar Te prometo que voy a matar Con este plan a tu tristeza Ves que el sonriendo se te ve mejor Y que el mundo te dará el color Si te propones conseguir el olor Te asombrarás vivir un amanecer Con la alegría protegiéndote la piel Comenzarás a burlarte del temor Serás tu pinche del amor Y tú, que habrás comprado todo el sol Yo, que he nacido a la orilla del mar Te prometo que voy a matar Con este plan a tu tristeza Ves que el sonriendo se te ve mejor Y que el mundo te dará el color Si te propones conseguirlo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Chor選a por tu tristeza Ya voy comprendiendo tu forma extraña de quererme Te vas mostrando como eres Alegre, amoroso y sincero Te alejas y renuevas tus caricias De vuelta te das por entero Amor como este Jamás soñé Amor tan tierno Nunca probé Amor por vos y Qué rico es Amor que siempre Luna de miel Confieso que en principio no te pude entender Ahora sé que así Es mejor El amor Ante esta realidad Me apego más a ti Ya voy comprendiendo Tu forma extraña de quererme Te vas mostrando como eres Alegre, amoroso y sincero Te alejas y renuevas tus caricias De vuelta Te vas por entero Amor como este Amor que siempre Amor que siempre Luna de miel Amor como este Jamás soñé Amor tan tierno Amor tan tierno Nunca probé Amor por vos y Amor tan tierno 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 Por ti, soy una paloma perdida en la tarde Por ti, soy como una rosa de fuego y de sangre Por ti, y por esa cosa que solo tú sabes Soy como una copia que va por el aire Por ti, tengo el alma herida como una casera Y por ti, cuando no me miras se apaga mi estrellera Y por ti, soy la colondrina de la primavera Que anita en tu esquina para ver si llega Por ti, por ti, yo seré capaz de estar en el sueño de cruzar el mar Por ti, por ti, soy tan feliz que sin tus besos yo no sé vivir Ay, por ti, por ti, aprendí a soñar, tú eres el dueño de mi voluntad Por ti, por ti, yo soy la flor, tú el jardinero de mi corazón Por ti, tengo el alma herida como una casera Y cuando no me miras se apaga mi estrellera Por ti, por ti, soy la colondrina de la primavera Que anita en tu esquina para ver si llega Por ti, por ti, seré capaz de hacer el vuelo de cruzar el mar Por ti, por ti, soy tan feliz que sin tus besos yo no sé vivir Ay, por ti, por ti, aprendí a soñar, tú eres el dueño de mi voluntad Por ti, por ti, yo soy la flor, tú el jardinero de mi corazón Música Música Por ti, por ti, seré capaz de hacer el vuelo de cruzar el mar Por ti, por ti, soy tan feliz que sin tus besos yo no sé vivir Ay, por ti, por ti, aprendí a soñar, tú eres el dueño de mi voluntad Por ti, por ti, yo soy la flor, tú el jardinero de mi corazón Música 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 Por ti, por ti, seré capaz de hacer el vuelo de cruzar el mar Por ti, por ti, soy tan feliz que sin tus besos yo no sé vivir Gracias.